La producción agrícola del Valle Bajo en Cochabamba es en la fortaleza de nuestra región. Pese a la pandemia, no hubo pausa. Como jamás se imaginaron los agricultores, la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus afectó considerablemente este rubro. No obstante, pese a las limitaciones como falta de autorización para transportar sus productos y bajas ventas, los mercados estaban abastecidos de frutas y verduras, la actividad agrícola no se detuvo y continúa generando producción. Estamos trabajando, nosotros tenemos familias. ¿Cómo voy a mantener a mis hijos? Tenemos que trabajar a la fuerza. No tengo en mi casa para cocinar, somos muchos, ¿y de qué vamos a vivir? Tengo hijos y a mis hijos, ¿con qué les voy a mantener? Por eso trabajamos. La horta de Pairumanis, Caipata, es prácticamente la primera comunidad de la cordillera del Tunari. Entonces, eso nos facilita para tener una producción de flores especialmente, pero también algunas verduras, hortalizas y otros productos. Pese a la pandemia, la producción de hortalizas fue continua garantizando la alimentación de la población. El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal tuvo un papel muy importante coordinado por el gobierno nacional en la dotación de semillas para la producción de diferentes derivados en los cultivos. La tierra fue trabajada en el campo por nuestros agricultores. Seguimos trabajando, ¿no?, porque la familia también necesita, cada uno somos seres humanos y necesitamos también la parte de la alimentación porque la enfermedad a veces se busca, ¿no?, a la persona débil. Ellos piden facilidades para el transporte de sus productos. Muchos de ellos fueron rechazados en su petición de una autorización para sus motorizados. Indicaron que Tránsito no quiso emitir el permiso de circulación. Pese a esto, continuaron con sus actividades. Fui al tránsito donde me recomendaron, de ahí es lo que vas a sacar permiso, diciendo, pero en el tránsito me rechazaron, nosotros nada que ver, diciendo. Y eso es uno de los problemas para nosotros, ¿no?, porque sufrimos también, si en caso nosotros no lo vendemos nuestra verdura y quedamos pues sin dinero. La producción de papa en la gestión 2019 en todo el país fue de un millón cien mil toneladas métricas. De esta cantidad, Cochabamba consumió 458 mil toneladas. Esta cifra se mantendrá en esta gestión. Este periodo de cuarentena, por supuesto, que ha hecho que el campo recorre de alguna manera. Se ha cuidado el medio ambiente y la producción agropecuaria, Cochabambini, nacional, ha continuado. Tenemos ahí que, pues los productores seguimos abasteciendo a los mercados locales y nacionales. Sin embargo, sin embargo, tenemos un problema muy claro. La demanda agregada cae. En el municipio de Vinto, en los invernaderos, continúa la producción de flores pese a la pandemia. Sin embargo, hay inconvenientes en los mercados donde ya no hay compradores. La cuarentena obviamente ha cortado de salir de las casas, cuidar la salud, es lo más importante. Pero también hablamos de que no es de primera necesidad nuestras flores, por lo cual, de alguna manera, nuestros productores han llegado al mercado. Pero en el mercado también la misma gente ha dejado de comprar las flores. Los floricultores de Cochabamba también realizan grandes esfuerzos económicos para continuar con su actividad, renovando las plantaciones en los invernaderos de Pairumani, en el municipio de Vinto. Estuvimos en pos de recuperarnos a las caídas que hemos tenido por lo político de octubre y noviembre. Sobre eso nos cae esto. Entonces, lo que pedimos nosotros sería a las autoridades que nos colaboren en la recuperación de nuestros capitales. Cochabamba, catalogada como una potencia en producción e industrialización de alimentos, sigue de pie a pesar de los constantes azotes económicos que sufrió por la emergencia sanitaria.